el postpartido rápidamente, así que todos listos Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, tu canal para vivir toda la actualidad de Liverpool en tu idioma si no has podido estar en la transmisión en directo con nosotros y reciente estás conectando bienvenido a una nueva victoria de Liverpool, 3 puntos a favor de Jurgen Klopp un resultado que puede ser engañoso, ya lo decían nuestros amigos en los comentarios al final de partido pero un resultado que finalmente nos da 3 goles a favor, cosa importante y 3 puntos más para ponernos líderes en solitario de la Premier League además también ha sido buen resultado porque también se han dado algunos resultados favorables de momento a Liverpool aunque aún faltan jugar algunos candidatos más pero vamos a analizar todo esto en el postpartido al cual vamos a ir rapidito empezando por la alineación que propuso Jurgen Klopp para el partido del día de hoy el resultado 3 a 0 a favor de Liverpool con goles de Navi Keita, de Mohamed Salah y de Sadio Mané al 89, 78 y 43 respectivamente un gran partido del equipo de Jurgen Klopp que sin embargo pasó a puros en gran parte del encuentro Liverpool salía con Alisson Becker en portería, muchos cambios en la defensa James Milner, Ibrahim McConaughey, Virgil van Dijk y Kosta Simica cambiaba los laterales, cambiaba el central, el único que persistía era Virgil van Dijk en Premier League porque recordar que el jugador holandés no había sido titular en el partido contra el Milan de Champions el medio campo se mantenía bastante fijo y bastante certero con Fabinho Henderson y Thiago malas noticias, la lesión del hispano-brasileño Thiago Alcántara esperemos que no sea nada serio, esperemos que no sea nada grave que pueda estar de vuelta próximamente pero la buena noticia, sacando evidentemente la lesión de Thiago que es mala la buena noticia es que entró Navi Keita, tuvo buenos minutos, jugó bastante bien marcó un gol con lo cual ayudó mucho al equipo y esto evidentemente favorece no solo el rendimiento del jugador africano sino también quizás la posibilidad de que por fin llegue a ser ese jugador tan importante, ese jugador que tanto necesitamos en ataque, Mohamed Salah, Diego Jota y Sadio Mane lo mejor que podía poner Jurgen Klopp en ataque, lo puso vamos a puntuar rápidamente a los jugadores Alisson Becker le vamos a dar un 7 porque siempre estuvo atento en todas las jugadas sacó algunos balones gracias a su buena posición así que siempre es bueno James Miller también 7 puntos, el jugador que nunca baja de ese nivel tuvo un encuentro difícil contra Zaha pero lo supo solventar bastante bien con la ayuda de Mohamed Salah y con la ayuda de Jordan Henderson antes de continuar te quiero preguntar y lo voy a tirar ahora mismo quién ha sido el MVP para ti del partido ya sabes, ves a decirnos quién para ti ha sido el MVP y déjalo en los comentarios además también si todavía no lo has hecho deja tu like, eso nos ayuda muchísimo Ibrahim Akonaté, el debut del juvenil francés de 21 años con el Liverpool en partido oficial no fue un gran debut, tampoco fue mal debut le vamos a dar 7 puntos también me parece que cumplió evidentemente su primer partido no le podemos pedir que sea un Kaiser pero la verdad es que dejó buenas cosas y cosas en las que aún tiene que trabajar Virgil van Dijk 8, el líder de la defensa controlando siempre los tiempos en la salida del balón y en los contragolpes del Crystal Palace Simicas nuevamente, buen partido 7 puntos, bastante bien en ofensiva y bastante correcto en defensa que era lo que más le criticábamos o más nos llamaba la atención al principio de temporada Fabinho sigue siendo esa barredora sin lugar a dudas 8 puntos para Fabinho que hizo nuevamente un gran partido a veces pasa desapercibido pero la cantidad de balones que recupera el brasileño es simplemente increíble Jordan Henderson liderando el equipo desde él, la capitanía y desde el interior derecho le vamos a dar 7 puntos también muchos jugadores jugaron un buen partido partido regular, partido bueno pero sin llegar a ser espectacular cumplieron ninguno destacó muy por sobre notas desbordantes pero bastante cumplidores todos para sacar un partido adelante un partido difícil contra el Crystal Palace Thiago Alcántara mientras estuvo en el campo de juego también fue bastante bueno yo creo que Thiago Alcántara jugó un partido unos buenos minutos le voy a dar 7 puntos también evidentemente la lesión nos deja preocupados y nos deja bastante, bastante en duda con lo que puede ser su participación de cara a lo que va de este mes de septiembre arriba Sadio Mane le voy a poner 8 puntos gran partido, muy insistente marcó el primer gol que era lo más difícil quizás del partido para abrir la lata a favor de Liverpool Diego Jota le vamos a dar 6 puntos no porque lo haya hecho mal sino porque como muchos dicen cuando no marca es cuando menos se nota su participación en el partido hoy no marcó hizo mucho trabajo defensivo y por eso está aprobado en la clasificación pero evidentemente cuando no marca es cuando quizás destaca menos y no luce mucho y Mohamed Salah evidentemente arriba también le vamos a dar 8 puntos hay muchos jugadores empatados con 8 puntos así que me tienes que decir tú en los comentarios quién para ti es el MVP y yo te voy a mostrar quién va a ser para mí así que voy a leer algunos de vuestros comentarios rápidamente gran victoria muchachos empiezo verle madera de campeón a este equipo Kali dice con la T1 está adaptado al ritmo de la Premier que sea costumbre la verdad es que es primer partido chaval es primer partido del jugador no le podemos pedir ser un Virgil van Dijk Kispe Campbell nos dice MVP Simicas Kailin Villa MVP Salah MVP Henderson nos dice Kali Alan Giovanni para mí el MVP Allison nos salvó un par de jugadas bastante buenas sobre todo al principio nos dice Jan Vargas para mí fue Mané estuvo muy acertado y ganando en ataque Dominic Muñoz agregaron tiempo hasta que el City gane o qué yo creo que ya acabó 0-0 terminó ese partido si no me equivoco Héctor Buyo MVP Henderson Salah y Allison hay muchos jugadores empatados con 8 puntos en mi calificación así que vamos a tener que elegir a uno David Paukar nos dice Mané MVP Fabinho es Dios nos dice Napoleón Tamayo Salah nos dice Yuelvi Jones entró muy bien la verdad es que va entrando de a poquitos pero va entrando bien Curtis Jones no hay que presionarlo es un jugador distinto Harvey Elliot Harvey Elliot es un jugador explosivo que siempre va a destacar o no se le va a notar Curtis Jones puede entrar poco a poco y paso a paso dejen sus likes muchachos que es muy importante lo recuerda Benjamín Monárez y te lo recuerdo yo también eso es lo que más nos ayuda Fabinho Man of the Match vamos a descubrir vamos a descubrir quién es el Man of the Match del Liverpool show en español porque evidentemente nosotros también tenemos nuestro elegido y yo creo que hay un jugador que ya repetidamente viene siendo destacado en todo el partido y lo marca casi todo en todos los partidos con el Liverpool y es Mohamed Salah podría haber sido Fabinho podría haber sido Virgil van Dijk podría haber sido Alison Becker podría haber sido Sadio Mane tranquilamente pero me decanto por Mohamed Salah porque su gol nos dio la tranquilidad cuando el Crystal Palace empezaba a jugar mejor cuando ya se estaba empezando a arriesgar a ir por el empate creo que mató el partido y además estuvo siempre participativo siempre asociativo comparto que Sadio Mane también su gol fue determinante pero creo que Mohamed Salah marca por algo una diferencia y por ello lo pongo como mi mano yo creo que hay poco que rebatir poco que criticar poco que observar aquí podría haber sido cualquiera de ellos y sin liguar a dudas nos quedamos con el egipcio vamos a ver también cuáles han sido los resultados y cómo queda la tabla de posiciones después de esta jornada aquí tenemos los resultados ayer el Newcastle Elite se empataron a 1 Wolves perdió esta mañana contra el Brentford 2 a 0 Norwich pierde nuevamente y se mete en problemas con el descenso Watford gana 3 a 1 Arsenal gana 1-0 al Burnley 0-1 mejor dicho Manchester City le saca puntos al Southampton de el Southampton le saca puntos al City de visita y le saca el 0-0 Liverpool gana 3 a 0 y vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones no sin antes recordar no sin antes recordar que el Aston Villa y el Everton juegan más tarde Brighton y Leicester juegan mañana bonitos partidos de ver mañana West Ham Manchester United también mañana y el que cierra la jornada y quizás el más atractivo de todos Tottenham Chelsea Derby Inglés vamos a estar muy atentos con lo que pueda suceder porque el Chelsea es uno de esos candidatos que puede estar metido en la pelea evidentemente también el Manchester United vamos a ver cómo está la tabla de posiciones después de este resultado para el Liverpool tabla de posiciones Liverpool líder en solitario con 13 puntos 5 partidos jugados Manchester City 5 partidos jugados 10 puntos Manchester United 4 partidos jugados 10 puntos Chelsea 4 partidos jugados 10 puntos Everton 4 partidos jugados 10 puntos es decir o el Chelsea o el Manchester United o el Everton son los 3 únicos equipos que pueden empatar a Liverpool no tienen partidos fáciles ninguno de ellos por ello hay que estar muy atentos en lo que pueda suceder en lo que resta de jornada porque Liverpool si todo se da bien si todo se da bien podría terminar siendo líder en solitario esta jornada lo cual sería bastante bueno para afrontar lo que se nos viene de Premier League vamos a leer algunos comentarios antes de despedir el directo este es un post partido cortito únicamente con el resumen de lo que ha sucedido nos dice Benjamín Monardes MVP Allison dejen sus likes lo de Salah es histórico sus números son realmente buenos Jesús Rodrigo Caracela nos dice MVP Salah Omane Joel Armas dato 3 goles 3 goles de corner yo iba criticando los corners a lo largo de todo el partido porque Liverpool no remataba ni uno y cada vez que critiqué los corners el Liverpool terminó marcando así que lo voy a hacer más seguido pero si dato importante que nos deja nuestro amigo Joel Armas MVP Salah Omane Jesús Rodrigo Caracela hemos coincidido en algunos casos Aaron Torres nos dice concuerdo con el Man of the Match Mo Salah Mo Salah pero vendámoslo por favor por 90 millones te quiero mucho Salah dice esa última salvada final de Origi brutal porque estaba solito mira si no la salva Origi me llevo 3 puntos en la porra de Liverpool pusieron español chicos 5 likes de los 50 podríamos llegar a esos 50 antes de despedir el directo vamos a ver si lo podemos conseguir David Alejandro Paco dice Norwich es candidato serio al descenso puede perder de local contra el Watford que es el que le pelea pudimos llevarnos 3 goles pero resaltaron Alisson y Origi porque dijimos que este resultado puede ser algo engañoso porque si bien es cierto Liverpool termina ganando al parecer cómodamente un 3 a 0 sin embargo la verdad es que le ha costado mucho imponerse a un Crystal Palace que a principio lo puso complicado que de hecho tuvo una ocasión muy clara al minuto 1 de partido y que en la segunda parte cuando Liverpool ganaba 1 a 0 también se acercó bastante y dominó mucho el balón con lo cual pudo haber terminado este partido quizá quizá con otro resultado quizá con algún gol a favor me parece muy abultado el 3 a 0 a favor del Liverpool pero un campeón tiene que empezar a ganar estos partidos con autoridad aún sin jugar bien y eso el Liverpool lo está haciendo dice de Killer Master le robaron un penal de Southampton ah tiene su parrolita los que juran que el City será campeón vamos a ver esto es muy largo Cali dice Van Dijk dice a Navi como metiste gol Navi solo presioné todos los botones esto es como en la play cuando jugaba contra mi novia Luis Ángel dice dos torres en la defensa ese con AT pinta bien gracias por el directo un saludo gracias Luis Ángel por estar acompañándonos siempre estamos a 4 likes de los 50 queremos llegar esos 4 likes antes de terminar el directo Benjamín Monardes dice le veo a este Liverpool madera de campeón lo vería muy claro si no fuera por cómo se reforzaron los otros candidatos eso es una gran verdad esto va a ser muy largo y va a ser difícil Dominic Muñoz ¿qué pasó con Thiago? lesión parece que son es lesión en la pantorrilla pero vamos a ver cómo se termina de recuperar el jugador español si no va a la selección me parece una buena noticia pero evidentemente perder a Thiago nunca va a ser una buena noticia con lo cual vamos a esperar a ver qué dice Jurgen Klopp y sobre todo el escáner de mañana que va a determinar cuánto tiempo va a estar de baja Mosa la clave en los goles la verdad es que Salah siempre estuvo participativo Jonathan actualiza la porra esta noche lo actualizo no te preocupes Jesús Salah balón de oro podría estar en la pelea esta temporada si se vuelve a meter a una pelea de goleadores de la Premier League es la liga más complicada del mundo si el goleador está metido en la pelea tiene que estar metido también en la pelea por el balón de oro Ramson dice lo bueno que ahora ganamos y no tuvimos que poner a Arnold y descansaron descansó Robo descansó Arnold descansó Matip la única mala noticia de este partido es la lesión de Thiago pero vamos a ver esperemos que no sea nada grave 48 likes chicos 2 más sois increíbles vosotros sois los que se dice estos 2 más y llegamos a esos 50 se han pasado casi 470 personas por el directo llegar a 50 likes no debería ser nada así que por favor si no estás dale a like la cara de Keita es brutal se preguntó si fue gole no no se lo creía ya llegamos a los 50 likes es que sois increíbles es que esto lo hacéis vosotros muchísimas gracias chicos por la confianza por acompañarnos muchos de ustedes desde hace casi 2 horas con nosotros muchos otros que van llegando que van acomodándose y que van siempre interactuando con nosotros mañana no hay directo pero el lunes recuerden por la noche en Europa por la tarde en Latinoamérica tenemos nueva participante nueva colaboradora en Liverpool Show en español vamos a estar en directo haciendo lo que ha sido un repaso de lo que ha sido la jornada de la cual el Liverpool podría terminar líder en solitario de momento somos líderes y también vamos a hablar un poquito de lo que puede ser ese partido contra el Norwich que la está pasando muy mal por Carabao Cup muchísimas gracias chicos eso ha sido todo en el directo un saludo hasta luego ¡Gracias por ver el video!